Bueno mira esto es Buena Vista Social Club de Cuba y para el mundo Chanchaneando Quierto centro voy para Martané Llego a Cuento voy para Mayarín Quierto centro voy para Martané Llego a Cuento voy para Mayarín Y el cariño que te tengo yo no lo puedo mirar Que se me sale la babita yo no lo puedo evitar Arriba compay segundo Quierto centro voy para Martané Llego a Cuento voy para Mayarín Quierto centro voy para Martané Llego a Cuento voy para Mayarín Y cuando huelita en Chanchán En el mar Cernián Arena Como sacudían el guibe A Chanchán le daba pena no sé por qué 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 Chanchán le daba pena no sé por qué